Sí, había una programación para el día 27 para seguir con el control de acusación ordenado por la sala de apelaciones, pero en vista de la huelga y a petición expresa también del alcalde me he enterado de una notificación que me acaba de llegar hace un par de días que no estaba dispuesto a ir a la citación de hoy día, 27, por razones me imagino de su función que ejerce como alcalde y el juzgado ha tenido bien a reprogramarlo para el día 7 de abril. Yo hago las invocaciones del caso para que a esa fecha ya estemos elaborando el Poder Judicial, por tanto la secuencia de proceso tenga su normal desarrollo. Bueno, ¿qué va a pasar el 7 de abril? Es terminar con la audiencia de control de acusación que a efectos de la primera audiencia que se ajustó por la petición de sobreseguimiento y que declaró junto a sobreseguimiento el doctor Añanca, en esa audiencia ya realizamos, excusimos las partes, los sujetos procesales, todos los medios probatorios. Lo que falta ahí es que se admite a los medios probatorios y el juez dicte el auto de enjuiciamiento respectivo para que deje el juez Añanca de tener jurisdicción sobre ese caso y pase al colegiado. Muchos hablaban que se había archivado, ¿sobreseguimiento no significa archivar? Bueno, sí significa archivar si en todos los aspectos haya o pudiera haber sido declarado fundado en la Sala de Apelaciones, pero como la parte civil que represento y la Fiscalía apeló en su momento oportuno y bajo fundamentos estrictamente legales y jurídicos, la Sala ha amparado nuestra petición de apelación y ha declarado infundado el sobreseguimiento y revoca ordenando que se regrese el expediente a su juzgado de origen y que en definitiva se termine con el control de acusación. Porque estamos yendo a un proceso que va a iniciar el juicio oral y donde las partes van a ser sometidas a juicios, a un contradictorio, tendrán también la oportunidad de hacer la defensa. ¿Hay nuevos argumentos, doctora? Los argumentos, bueno, ya son de defensa. ¿Pero hay nuevos? En nuevos argumentos, en el sentido científico sí, podemos decir que sí, ¿no? En su momento tendrá que dilucidarse el contradictorio y tendrán también que hacer suyo el ministerio público, ¿no? Que es la parte central en este proceso. Yo espero justicia para mi patrocinada. Ella clama justicia, gracias a Dios. Ha tenido una terapia muy intensa con sus psicólogos. Está dando la vuelta a la página, si se quiere, en un sentido amplio, porque esas son huellas indelebles que nunca van a borrarse, ¿no? Pero se tiene que vivir, y espero justicia, sí, del nuevo colegiado. ¿Qué es lo que está pidiendo su defensa? Mi defensa está pidiendo, entre todos, pues, que se castigue a los culpables. Este hecho tan agarrante, ¿no? Fue metido ante una persona que no tuvo tiempo de defenderse, ni la oportunidad, ni pidió la forma tan salvaje en que fue trajada. Y sabemos que el otro Baraya, pues, es una persona, una eminencia reconocida, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y eso tenemos que respetar. Además, la posición de él, el dictamen de él, no es que se va a dilucidar de manera científica en el proceso, sino se va a dilucidar de manera científica en el proceso, las pruebas de ADN, con otra genetista, científica también. Entonces, no podemos poner en tela de juicio su pensamiento o la posición de otro Barayba, porque no es la que se va a defender en juicio.